Voy a cantarles Árboles de la Barranca. Me acompaña el Coyote y su banda. Árboles de la Barranca, ¿por qué no han enverdecido? Es que no los han regalado con agua de río frido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, Valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Sí, ¿por qué me ves tomando besándome en la pradera? Lo que sé yo te aseguro que te quiero y a de veras me puse a amar. A una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy a la Barranca a sembrar surcos de arroz. Yo te enseñaré, chavaca, como se van cuerdados. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ahí estuvo los árboles de la Oranga para toda la raza de Orango.